Va Brian Olivera a buscar una pelota, caía en el intento de ofensiva Brun, recupera Menosio, Menosio para Valentín Rodríguez, cruzó la línea media, ahí va Valentín Rodríguez, la tiró para Arezzo, ahí está, pasa por delante de la pelota Sánchez, 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 puede ser Sánchez, Betancor, Betancor, Sarabia, gol, 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 gol. Gol de Peñarol, Sarabia, Rodrigo Sarabia, fue el que aprovechó el último tiro, el último tiro, el de Gracia, para justiciar a Plaza Colonia, sorprendió por la derecha, después que fallaron varios por el medio, y la tocó abajo, para marcar el primero de Peñarol en 34 minutos, corazón a la tribuna de Rodrigo Sarabia, Peñarol, uno, plaza cero, el cachete. Y ahí el mérito de Betancor de no apurarse a patear al arco, sino de encontrar el espacio para meter un pase más, para ampliar la jugada. El mérito también de Sarabia, de acompañar, pegarle en la salida, por abajo la quisieron sacar en la raya, Peñarol posicionó varios jugadores en ataque, Plaza tenía dificultades en las pelotas que iban frontales, se equivocó en el cierre de Oliveira, y a partir de ahí, todo el desequilibrio para el gol. Un mal cierre de Oliveira, le abre la posibilidad a Peñarol de tocar tres veces a la pelota dentro del área, para que esa última vez, sea dirigirla rumbo al arco. Una situación en la que Peñarol entró en el área con cuatro futbolistas y encontró el gol. ¡Golazo de Cololón! Vuelve a despejar a todos los futbolistas del área, el árbitro Esteban Azovich, vendrá el remate para Plaza Colonia que busca empatar el partido después de haberla pasado mal en este primer tiempo. Penal que va a ejecutar Christian Ebre, ahí va a ir Ebre, ahora sí, levanta la mirada, va a pegarle Ebre, no toma carrera, va a ir el nigeriano. Lo mira Cardoso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pasos. Va a llegar Ebre, para Ebre, abre los brazos Cardoso, Penal para Plaza Colonia, cierre del primer tiempo. Va Ebre, llegó, tiró, gol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Plaza, muy bien tirado, rastrero contra el caño, zurdo, fue al otro lado Cardoso. Y el mejor de Plaza es el gol, cuarenta y seis y medio. Ebre sigue dando que hablar, muy buenas ejecuciones, han uno a uno. Yo creo que es el primer momento en el primer tiempo donde aparece el nigeriano, aparece para darle el pase a la red, eligiendo el palo izquierdo de Cardoso. Bien sancionado el penal, a pesar de que Arias haga gestos pidiendo VAR. Y qué bien pateó Ebre, porque Peró, hasta el último momento, la precisión para sacar ese remate. El arquero va a la derecha, Ebre la coloca a la izquierda. En una jugada aislada, Plaza encuentra el penal. En el cierre del primer tiempo, notable ejecución del nigeriano. ¡Gol! ¡Papilazo de Colón! ¡Sport 8.90! Ahí viene Plaza a tirar la pelota sobre media cancha, la devuelve Peñarol a la zona de ataque. Va a ir a buscar la Ferreira, la mete sobre la banda, va a venir el centro, viene el centro, va al córner. La pelota va al córner, va todo Peñarol. Va todo Peñarol, cinco con cuarenta, tiro de esquina que va a hacer Ferreira. Va a levantar Ferreira, el bajo está. Areso está, Mancilla está, Raque está, Meroz está, Abel está, están todos. Ahí viene el córner de Ferreira, va para B, el golpe de cabeza, cruza frente a la banda. ¿Quién llega? Rossi de este lado. Por América, va Rossi, va a levantar otro centro, marca y saca la pelota Redín. Se perdió afuera de la cancha, seis minutos de siete. Vendrá el saque de costado para Peñarol, la pelota no vuelve. Devolverán la pelota, ahí va a sacar Peñarol. Señora, señores, dramático final con Peñarol sin fútbol. Tratando de sitiar a Plaza Colonia, que pelea por permanecer en la primera división. Ahí va a venir el centro, va a venir el córner para Peñarol. Va a levantar la pelota desde el sector de la sur del equipo carbonero. Va a venir el envío, va a entrarle Ferreira. Va a levantar el balón, va a ir el centro, la pide a Bel, van todos. Saca la pelota a Plaza, saca la pelota a Plaza, se pierde afuera. Seis con treinta de siete, lateral, ¿qué va a estar haciendo Areso? Va a devolver la pelota a Areso. Areso va a colocar el balón, se demora Matías. Toca la pelota para Rossi, viene Rossi, Rossi va, busca escapar. Insiste ahora para buscar el balón, Mancilla levantó el centro para Bel, Chilena. Gol, gol, gol de Peñarol, imponente Abel, imponente Abel de Chilena. Imponente gol de Abel Hernández, fenomenal. En el séptimo minuto de los descuentos, la pelota cayó para Abel Hernández y la jugada acrobática fue maravillosa para incrustarse contra el Caño Zurdo y marcar el segundo tanto de Peñarol, agónica victoria. Una joya de Abel Hernández, el pandense, pente el gol furioso del final 2 a 1. Señores, maravilloso Abel Hernández cuando el partido moría, cuando era la última, un centro que viene de la izquierda y una tijera espectacular realmente de Abel Hernández para hacer un gol que seguramente valga el campeonato de apertura. La forma, la calidad de Abel para sacar de los pelos a Peñarol tras un segundo tiempo donde el equipo no había funcionado. Un gol de campeonato, un gol de antología por el tipo de resolución de muchísima calidad. Una situación en la que no había juego, había una enorme carencia también de actitud y una chilena, un movimiento que pocos se animan, termina llevando a Peñarol a este triunfo. ¡Golazo B! ¡Gololón! ¡Golazo B!